Y porque ellas merecen ser agasajadas, una vez más, se festeja el Día de la Secretaria. Nos estábamos andando muy bien. Bueno, comieron, tomaron al... De todo. Bailaron, pasan bien. Para el jefe estamos las 24 horas, así que para los festejos también, como nosotras no hay. Tomamos bastante. Mañana no sé cómo vamos a hacer para ir a trabajar, pero bueno. Bueno, mañana lo tienen permitido. Ya mandamos fotos en el grupo del trabajo a los dueños para que sepan la situación que se espera mañana. Como todos los años agasajando a nuestras secretarias, pues son las que trabajan todo el año con nosotros, las que deciden un evento, que vienen al spa, que le preparan toda su carpeta al jefe para tener todo listo, dónde venir, dónde comer, dónde hospedarse. Así que bueno, la idea era que hoy no trabajen, que disfruten. Tuvimos sushi, correros, fiambres. Estaba todo organizado para que ya lo pasen fantástico. Estamos en la moda de la mini paticería, así que hacemos rojeles chiquititos, lemon pie, todos salen chiquititos. Básicamente el festejo consiste en buena comida, buena bebida, participan todas las empresas de Rosario que trabajan con el hotel y la idea es que se diviertan. Creo que lo logramos, creo que se vio, pues ya hace nueve años que hacemos esto, siempre con el mismo éxito. I don't care, and it feels so fucking good to say, I swear, that I don't care. Me hizo que estaba muy contenta bailando. Ay sí, es que la cantante me emocionó, cantó un tipo emocionante, me inspiré, ella transmitió la música. Todos los años se superan. Tu frase armada es ponerle buena onda. Al día, a la semana, al mes, al año, a la vida. Me encanta bailar, me encanta. ¿Vas llevando el café así, poniéndole un poco de conga? Sí, un poco de conga. Ah, metes conga en el trabajo también. ¿En el trabajo cantas así? Sí, pero en el trabajo no tengo tiempo. Le sacamos mano a los hombres. Exacto, al jefe. Claro, hay que matarlos a eso. Contá que te ganaste. Contrá, Erick. Contrá, Erick. ¿Te sacamos mano al jefe? Sí, sí, eso sí. Como digo siempre, el filtro de la empresa. Claro, todo como el tapizador. Sí, si pasan por nosotras ya es porque estábamos distraídas con algún mensaje de texto. Son como secretarias mentiras. Un poco, un poco. Listo. Te maneja, te maneja, depende de los dos. Es parte del trabajo de la secretaria. Un poquito mentir. Secreto, secretaria, va de la mano. El segundo año se está en la misma nota. Es como que las cámaras tienen algo con ella. Es un trabajo que hay que mantener todos los secretos del puesto. Es un cofre. Sí, eso. Y que no te digan nada porque a mí se cofre y se pudre todo. Se pudre todo. Es vos, como secretaria. ¿Sos de hacer el aguante? No. ¿Sos la secretaria botona? No, no. Si está haciendo algo y no quiere atender, te dice, mira, no te quiere atender. Es, yo veo la verdad. Claro, no decís, está en reunión y lo cubrí. Bueno. Que se la aguante. Ah, sí. Está bien. Parece el jefe. Nunca se dice ninguna mentirita piadosa para cubrir al jefe. Nada más. ¿Y los secretos están bien guardados? Totalmente. Después voy a venir y te voy a contar un par de secretos míos también. Bueno, dale, dale. Bueno, dale, dale, dale. ¡Suscríbete!